retener la respiración siete segundos vamos a exhalar por la nariz en siete segundos y vamos a quedarnos sin aire siete segundos y lo vamos a hacer por cuántas series Marcela por siete bravo latinaste está bien fácil esta técnica de respiración y esta técnica respiración los que saben ahora sí que los que saben son expertos en lo que saben los expertos en respiración descubrieron que cuando respiro también con mi abdomen activo el sistema vago y el sistema vago se conecta con mi sistema nervioso central que activa algo no sé qué activa pero tal vez las hormonas de dopamina tal vez la oxitocina es que tu cuerpo se empieza a relajar cuando inhalo y llevo el aire también a mi panza imagínate que eres un bebé recién nacido que está durmiendo una siesta verá que los bebés cuando inflan pero cuando echan una siesta inflan y desinflan su estómago así lo vas a hacer por supuesto vas a usar tus pulmones pero la intención es también llevar el aire hasta tu abdomen para que sientas y observes tu abdomen inflarse y desinflarse como un globo entonces vas a hacer el ejercicio de 7 inhalando 7 reteniendo 7 exhalando y 7 sin aire con esa intención de llevar el oxígeno hasta tu abdomen y verlo inflarse y desinflarse y ya que termines tus 7 series empezamos a reprogramar nuestra mente subconsciente y si en algún momento pierdes la alertidad ya sabes que la alertidad es nuevamente observa y descansa y no hagas nada con lo que no puedes cambiar eso es activar la alertidad entonces vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a cada quien con su cada cual hacer el ejercicio de respiración empezamos Tvamos , vamos a cerrar estos ojos y si nos han desinfluости vamos a cerrar sus Tracti Sundari Namastasye, 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 Namonamaha Mamba Lalita Devi Maha 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 Mangali Namastasye, 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 Namonamaha Mamba Lalita Devi Maha Kali Bhairavi Namastasye 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 Namun Maha 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 Mbalanita Devi Maha Lakshmi Vaishnavi Namastasye 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 Solo descansa como es ahora No hay nada que hacer No hay nada que pensar Solo descansa Como es ahora Mi mente es la mente de Dios Y solo tengo pensamientos con Dios Y solo escucho una voz Que es la voz de Dios Que habla por mi Dios me ama Exactamente como soy Si la palabra Dios Te causa resistencia Cámbiala por cualquier palabra Que para ti represente La fuerza universal del bien Encuentra una palabra Que sustituya la palabra Dios En caso de que la palabra Dios Te cause resistencia Vuelve a repetir en tu mente Dios Dios me ama Exactamente como soy Descanso en Dios Descanso en Dios Descanso en los brazos Todopoderosos Todopoderosos De Dios Bendigo la presencia de Dios Bendigo la presencia de Dios en mí Y bendigo la presencia de Dios Bendigo la presencia de Dios en mi mente En mi corazón En mis emociones en mis pensamientos en mi cuerpo en todo mi ser y bendigo la presencia de Dios en todos mis hermanos pongo el futuro en manos de Dios pongo el futuro en manos de Dios siento el amor de Dios dentro de mi ahora Dios ya me lo ha dado todo bendigo la voluntad de Dios en mí y bendigo la voluntad de Dios en todo lo que me rodea hoy recuerdo que la voluntad de Dios es perfecta felicidad para su Hijo y su Hijo es toda la filiación su Hijo su Santo y Bendito Hijo soy yo y todos mis hermanos así que hoy acepto ser feliz y hacer la voluntad de Dios Dios me ama descanso en Dios pongo el futuro en manos de Dios soy Espíritu soy Espíritu soy libre yo soy el Santo y Bendito Hijo de Dios y todos somos los Santos y benditos hijos hijos de Dios de Dios Dios está en todas partes y todas son lecciones que Dios quiere que yo aprenda hoy me rindo al plan de salvación del Espíritu Santo que me es presentado en este instante hoy me rindo a estas lecciones que Dios quiere que yo aprenda hoy elijo ser un buen alumno hoy elijo ser humilde hoy elijo rendirme a este plan de salvación y para ello tengo al Espíritu Santo gracias Espíritu Santo porque siempre estás conmigo gracias Espíritu Santo por enseñarme a percibir con amor y ahora tú quiero que completes esta frase gracias Espíritu Santo por enseñarme a y completa esa frase con lo que quieras que el Espíritu Santo te enseñe hoy te dejo unos minutos para que permitas que el Espíritu Santo te enseñe que el Espíritu te dejo Yishwari Narayani Namastasye Namastasye Namunamaha Mamba Lalita Devi Nityaparamishwari Namastasye Namastasye Namunamaha Mamba Lalita Devi Nityaparamishwari 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 Ananda Sagari Namastasye 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 Namunamaha Amén. Charanyetriambhagadevi Narayani namostote Narayani namostote Narayani namostote Paranaana Cuando tenga dudas de qué hacer o qué decir, repetiré, estoy aquí únicamente para ser útil, estoy aquí en representación de aquel que me envió, No debo preocuparme por lo que debo decir, ni por lo que debo de hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que él desee, pues sé que él estará allí conmigo. Entonces, sanaré en la medida que le permita al Espíritu Santo enseñarme a sanar. A partir de este instante, yo me hago a un lado y permito que el Espíritu Santo me enseñe a sanar. Es justa, es justa, es justa.